¡Taca! 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 ¡Pero si eres tú el de la taza! ¡Pero cómo puede ser! ¡Tú estas aquí! ¡Cómo estás ahí! ¡No puede ser la que era chulana del coche! La que se llevó al colegio. Sí, ese también. Ese es muy chulo. Ese es muy grande. ¿Y dónde te lo hacen? ¿Qué pastelería? ¡Oh! El otro es mi paisana. ¡Ay, chulísima! Y ese es pastelería española. ¡Oh, la autora chulísima! ¡Oh, la autora chulísima! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, madre! ¿Ya te haces el álbum? ¿Ya te haces el álbum? Sí. 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 la tocas no serás tan feliz bien, sopla venga, sopla más fuerte aquí, aquí, sube espera, espera, tensa, tensa venga más fuerte bien bien ya acabó se acabó, que no te llegaba el sofrido, ¿verdad? ¿eh?